Adiós, adiós Adiós, adiós, amor que te vaya bien Amor, amor que te coja un carro que te parta Un rayo que te mate un tren Adiós, adiós, amor que te vaya bien Amor, amor que te coja un carro que te parta Un rayo que te mate un tren ¡Qué divino! ¡Vuelve y juega! Adiós, adiós, amor que te vaya bien Amor, amor que te coja un carro que te parta Un rayo que te mate un tren Adiós, adiós, amor que te vaya bien Amor, amor que te coja un carro que te parta Un rayo que te mate un tren Adiós, adiós, amor que te vaya bien Amor, amor que te coja un carro que te parta Un rayo que te mate un tren Adiós, adiós, amor que te vaya bien Amor, amor que te coja un carro que te parta Un rayo que te mate un tren